Corte informativo Notimex Estar en contra de la reforma educativa es estar contra México, y sobre todo contra la niñez y los jóvenes, advirtió el presidente Enrique Peña Nieto al término de la inauguración del ciclo escolar 2017-2018, en el que 25.6 millones de estudiantes de educación básica regresaron a clases. El secretario de Hacienda, José Antonio Mid Curibreña, calificó como positiva la primera ronda de renegociación del Telecán, que concluyó la víspera en Washington, D.C., y agregó que estamos preparados. Fue un buen principio y habremos de estar atentos y darle seguimiento. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Karls Puigdemont, confirmó la muerte abatido a tiros del autor del atentado de la Rambla de Barcelona, Junts Aboukabou, autor del atentado que el jueves pasado ocasionó la muerte de 14 personas. La luna pasó entre el sol y la tierra, provocando un eclipse solar, un espectáculo natural que se pudo disfrutar de manera total en Estados Unidos y parcial en México. Los mexicanos tendrán que esperar hasta el 8 de abril del año 2024 para apreciar un eclipse total de sol, el cual, de acuerdo con expertos, será más espectacular que el que se vivió en una franja de Estados Unidos. El icónico reloj Big Ben de Londres se despidió de los británicos al tocar al mediodía sus 12 últimas campanadas antes de permanecer en silencio al menos cuatro años debido a importantes obras de restauración. La máxima categoría del deporte motor anunció el lanzamiento de la Fórmula 1 Sport Series, competencia virtual que reunirá a los mejores videojugadores de todo el mundo. Del 25 de agosto al 21 de septiembre se llevará a cabo el segundo Matsuri de cine japonés en 100 complejos de cine situados en 70 ciudades de la República Mexicana, con el objetivo de mostrar las tradiciones y la grandeza cultural e ideológica de la población de la nación asiática. Notimex, comunicación global.